Bien, hoy vamos a ver entonces un ejemplo del tema de torsión Vamos a ir directo al ejemplo, no hay mucho que decir sobre esto Lo que sea necesario mencionar lo vamos a hacer a medida que lo vamos resolviendo Torsión simplemente Bien Ya está, esta es la pregunta Aquí nos dan los datos Y el tipo de apoyo es elástico, elástico Bien, creo que ya tenemos todo lo necesario Vamos a decir solución Aquí mismo Ya Esto es un árbol, ¿no? Árbol, en donde es un hiperestático ¿Por qué razón? Porque hay dos apoyos dentro El apoyo puede ser cualquiera Puede ser empotrado, empotrado Empotrado, elástico Sí, pero la cosa es por el simple hecho de tener dos apoyos Ya se vuelve hiperestático Y si es hiperestático lo tienen que hacer con los cuatro pasos que vieron anteriormente Sí, parte geométrica, parte estática, parte física y parte final Con esos cuatro pasos lo resolvimos Bien Solución Vamos directo con la parte geométrica, ¿no? Lo que deben saber de este ejercicio es que es uno de los más sencillos O simples Porque no hay mucho que se pueda preguntar O que donde lo complique, digamos, ¿no? En esto No hay sorpresas como el error de un montaje negativo Un momentito Ya Era mi teléfono Bien Les decía, ¿no? Que esta pregunta Yo creo que la mayoría lo hará ¿Sí? Si lo practican y lo hacen con tiempo Lo van a hacer ¿De acuerdo? Hay más probabilidades que resuelvan esta que la primera, digamos Que, bueno No sabemos que nos puede preguntar, ¿no? O con que algo nuevo se salga el ingeniero, ¿no? Bien En la parte geométrica lo que uno hace Es proponer, ¿no? Cómo se va a deformar esto Este árbol Solamente lo que está entre apoyo O Fíjense que detrás, a la derecha del apoyo E Hay otro tramo del árbol Esto No lo vamos a analizar Solo se analiza lo que está entre apoyo ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque se podría decir que esto es como si fuera isotáctico O sea, si nosotros nos venimos de Nos venimos de derecha a izquierda, digamos Así Analizar en este sentido Hacemos un corte por acá ¿No ves? Ya vamos a conocer el momento en el tramo E F Es decir, el momento E F Directamente va a ser igual al momento Creo que dice M4, ¿no? Directo Entonces Este tramo ya va a ser conocido, digamos Su momento Directamente el momento 4 que está por acá 600, ¿no? Bien Pero en cambio El momento en el tramo D Este momento no lo vamos a conocer No se puede conocer de forma directa Porque el momento en el apoyo E es incógnita Y el momento en el tramo D Entonces va a estar en función al momento E Entonces no va a ser conocido ¿De acuerdo? Entonces no Tomen en cuenta eso Solo se analiza los tramos que están entre apoyos Ya Lo primero que vamos a hacer es proponer ¿Cómo se va a deformar esto? La deformación en árboles son puros giros, ¿no? Giros en tramo Ya A ver Vamos a hacerlo un poco más largo Está por ahí Aquí va a estar el punto A Vamos a tratar de dividirlo Todos tienen la distancia A, ¿no? Ya Vamos a tratar de dividirlos en partes iguales A, B C D E Y F Bueno Vamos a ahorrar esta parte Ya También deben tomar en cuenta Que La deformación en los apoyos empotrados, ¿no? Es cero Pero como aquí no tenemos apoyos empotrados Son dos elásticos Va a tener una deformación O En otras palabras Más específico Va a tener un giro Puntual Cuando yo digo giro puntual Me refiero a esto ¿De acuerdo? Así O bien para arriba O bien para abajo En el apoyo A, digamos Bueno En cambio El giro en los tramos Es lineal Es decir Para el tramo A, B Va a ser así más o menos Digámonos 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 Acá comienza de esta forma Y luego Viene lineal Puede aumentar O puede decrecer Eso ya Depende de cada uno Uno lo dibuja como quiera ¿De acuerdo? Esta parte de acá Es un diagrama de cuerpo libre Uno lo dibuja como Mejor le parezca Si quiere lo puede hacer De acuerdo al Al sentido de los momentos Para guiarse ¿No? Pero esta parte es indistinto Simplemente Analizar cómo se va a deformar ¿Sí? Bien Entonces les decía El giro En los apoyos Es puntual En los apoyos elásticos Por lo tanto Yo voy a comenzar A ver haciéndolo Hacia arriba Así Vamos a decir Que aquí Esto va a ser el giro El giro Lo vamos a Representar De esta forma ¿No? Con esta letra Arriega Creo que se llama Ro Ya Ya está el giro Luego ¿Qué viene? Luego viene Ya Los tramos ¿No? El giro en los tramos El giro en los tramos Son lineales Lo vamos a hacer crecer A ver Ya Hasta ahí Digamos Ya ¿Tenemos un momento en uno? Sí Negativo Para el otro lado ¿No? Bueno No importa Momento en dos tenemos No 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 tenemos Bueno Vamos a continuar Haciéndolo crecer A ver Un poco más Hasta acá Hasta C Sí Momento en dos No tenemos ¿No? Bueno Continuamos Haciéndolo crecer Un poco más Sí Claro Si tuviera un momento Acá Yo hubiera optado Por irme Para abajo ¿No? Bueno De todas formas Es mi criterio ¿No? El criterio de cada uno Un simple dibujo Esto Si va a ser presencial Si lo va a mirar el ingeniero Pero como no es presencial Digamos O no No sé si va a ser presencial Ustedes Bueno Lo dibujan como mejor gusto Pero la cosa es que aquí Esto Debería ser Este Como se puede decir Una En realidad Lo que estamos haciendo acá Es el diagrama de giro ¿Sí? El diagrama de giro Esto es una propuesta O una Suposición De cómo se vería El diagrama de giro Al final Bueno Ya después Puede ser que Le acertemos Y que sea así O que sea lo contrario ¿No? Bueno Vamos a continuar Haciendo esto Ya En giro En el punto D Ya hay un momento Tres Que es contrario a este Miren Este es negativo Y este es positivo Entonces Podría darse Suponer que Ya no siga creciendo Sino más bien El giro Descienda ¿No? Listo Ah ya Y está perfecto Miren Aquí Aquí Este Está el apoyo en E ¿No? Aquí también va a haber Un giro puntual Esto es el apoyo En E Giro en E Giro en E Perdón Ya Aquí vamos a colocarle Su nombre Giro en AB Giro en E 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 Ya Esta parte es Indistinta Si ustedes Si ustedes Quieren también Dibujar la parte De esto De que es la parte Isostática Por así decirlo Lo hacen Pero normalmente Uno lo dibuja Lo esquematiza Hasta acá Digamos La parte en donde No conoce Cómo será el giro Bueno Como le digo Si uno quiere Lo extiende Nomás no pasa nada De todas formas En el diagrama de giro Lo vamos a tomar en cuenta ¿Sí? Cuando estemos ya diagramando ¿No? Bien Ahí está Esto sería el giro E F Muy bien Ya está Una vez hecho eso Entonces procedemos a Plantear la ecuación La ecuación para este ejercicio Es muy fácil Relativamente simple Nosotros podemos Partir de izquierda a derecha O de derecha a izquierda ¿No ves? Para hacer el planteamiento De la ecuación de compatibilidad O podemos partir hasta la mitad Si quieren ¿Sí? El giro AB El giro en A Más el giro AB Más el giro BC Va a ser igual al giro CD ¿No? Y así De cualquier forma Que quieran plantearlo Va a estar bien Pero uno siempre va a tratar De buscarlo Lo más simple ¿No? Lo más cómodo Entonces Lo más cómodo Siempre va a ir de De un punto De un apoyo Hasta el otro apoyo Es decir De apoyo a apoyo Eso de igualarlo a la mitad Hasta la mitad Bueno No es tan común Hacerlo Lo que más conviene hacer Es ir de apoyo A apoyo Ya sea de A hasta E O de E hasta A Bueno En este caso Vamos a ir de A hasta E Si hubiera un apoyo empotrado Por acá digamos Si este fuera empotrado O a ver Por acá hubieran empotrado Entonces me conviene Comenzar en el otro apoyo Que no sea el empotrado Es decir Cuando Ya saben que el apoyo empotrado Es cero Bueno El desplazamiento Entonces O la deformación Entonces Uno lo va a tener que Igualar Hasta ese punto Si Hasta el apoyo empotrado Si es que estuviese Pero como en este caso Son dos apoyos elásticos Uno Toma cualquier camino Bueno Vamos a ir entonces Nosotros de izquierda En este sentido Vamos a ir De izquierda a derecha Y esto tiene relación Con la parte física La forma en como Ustedes planteen Su parte geométrica De la misma forma Tienen que plantearlo En la parte física O sea Ustedes no pueden Plantear de izquierda A derecha Acá Y en la parte física Venirse De derecha a izquierda No No se puede Habría problema Bien Este sentido Entonces Fíjense Como lo vamos a hacer Giro en A Si Es el primer giro Que tenemos El giro En los apoyos elásticos Es puntual Si Giro en A Más Una suma Una simple suma Esto Bien Giro A B Más Giro B C Más Giro C D Y más Giro D E Está bien Hasta aquí no Igual Aquí nos detenemos Y decimos Igual De acuerdo Aquí Aquí está la cosa Igual a Aquí Igual al giro En el punto E Giro En E Esta parte No la vamos a tomar en cuenta No Solo lo que está Entre apoyo No se olvide Bien Por ahí Quizás en el examen Les dibuja también Algo así ¿No ves? O sea Que en ambos lados Se extiende el árbol ¿No? Y el apoyo Está entre Y el apoyo Está entre medio ¿No? Entonces uno Simplemente analiza Lo que está Entre los apoyos Ya lo que está Por fuera Se podría asumir Que es isostático De cierta forma ¿No? Bien 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 Ya está Este es mi planteamiento Nada más ¿No? 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 ¿Alguna pregunta de acá? Esta va a ser mi ecuación 1 Ecuación de Compatibilidad de formación ¿No? Compatibilidad de deformación Nada más ¿Nada? ¿No tienen duda? ¿Preguntas con esto? Va a ser mi ecuación 1 Va a ser mi ecuación 1 Sí, sí No hay por qué Complicarse Una suma Puede asumirlo Y es lo más Más coherente Digamos ¿No? Ya si te sale negativo Simplemente Introducí ese resultado Negativo acá Y no va No va a haber mucho cambio En cambio Quizás si vos Comenzás a plantear Una resta Más Meno Más Meno Quizás después Tengas problemas Con el signo O no te coincidan Los valores Digamos Con otro compañero Digamos Si lo están haciendo Así que Traten de hacerlo Como una suma Siempre Pero siempre Bueno También ¿No? De punto De apoyo Hasta apoyo Lo más sencillo ¿Sí? Comienzo ¿No? Desde la izquierda A derecha ¿No? Todo lo que está A este lado ¿Sí? Lo sumo Y lo igualo Al último apoyo Ya esto puede ser Empotrado Puede ser elástico Imaginen que esto Sea empotrado ¿No ves? Entonces esto se anula Y esto sería cero ¿No ves? Todo esto igual a cero Entonces Pero si fuera empotrado Pero no es así ¿No? Como son elásticos Tienen giros Entonces hay que dejarlos Como incógnita Como variable Nada más Aquí no hay Aquí no hay Este Propuesta No hay eso De alarga Corta ¿No? Simplemente ahí lo dejan Hacemos Al Inciso B La parte Estática Vamos a dibujar El El sistema A ver Hasta acá El diámetro Un poco más grande Ahora vamos a partirlo En partes iguales Aquí Esto en Un, dos En tres partes iguales Ya Esto ya está bueno Este va a ser A Entonces Este va a ser B Este va a ser C Este va a ser D Este va a ser E Y este va a ser F En la parte estática Así tomamos en cuenta Toda la estructura Toda la estructura Tal como está ¿Bien? Ajá Y aquí vamos a anotar Entonces los momentos Tengo un momento en uno Momento en uno Lo vamos a trabajar así Como variable Hasta cierto punto Ya después cuando me toque Reemplazar Voy a ocupar sus valores ¿No? Pero si voy a tomar en cuenta El tema del signo negativo El signo negativo Me dice que es contrario A lo que está en el dibujo ¿No? Al sentido contrario M1 por ejemplo Es negativo Aquí me lo dibujo Hacia la derecha Entonces para nosotros Esto va a estar Yéndose hacia la izquierda La doble flecha Indica momento Bueno estos son momentos Ya Momento en uno Momento en dos Según los datos Lo que tengo es cero Entonces esta parte No coloco nada Momento en tres Positivo Entonces mantengo este sentido En el punto D ¿No? Aquí sería Momento tres Luego el momento cuatro Está por acá También positivo Está yéndose hacia la derecha Entonces Bien mantengo ese sentido ¿No? Momento en cuatro Ya Ya está Ya ahí vuelo Momento ¿No? Las solicitaciones Ahora aquí Aquí también otra cosa más ¿No? Le dije No vamos a hacer Este Un procedimiento En donde les diga Que deben hacer ¿No? En cada paso Lo que sea necesario Lo estamos haciendo directo ¿No? Lo que sea necesario Explicarlo Lo estoy haciendo aquí mismo ¿No? Como ser este caso ¿No? De izquierda a derecha Que aunque esto es opcional Pueden irse en cualquier lado Pueden igualar hasta cierto punto Pero lo más factible Es de apoyo Apoyo ¿No? Y con respecto a esto Aquí yo les sugiero Que Aquí hay que asumir Hay que asumir un sentido Para el momento Entonces aquí yo les sugiero Que ustedes lo hagan Si van a asumir Por ejemplo Este Que se vaya hacia la derecha ¿No ves? Momento en A Este se va a llamar Momento en A Porque está aplicándose En el punto A E Inmediatamente el otro En el otro lado También aplíquenlo Hacia La derecha ¿De acuerdo? Así por ejemplo ¿Está bien? O sea Para que no haya problema Con el tema del Del signo Porque este ejercicio Es sencillo Pero Genera Bastantes dudas Porque Ustedes asumen una cosa Sacan resultado Y su compañero Asume otra cosa Probablemente Saque otro resultado ¿Por qué? Porque no hay este Porque justamente El tema de los signos Va a ser este Muy importante Entonces Para que no haya problema Y para que ustedes Lo hagan Como lo hace el ingeniero Porque el ingeniero Lo va a plantear de una forma Así lo va a programar En el Excel Y si ustedes Plantean de otra forma Probablemente No les coincidan Los valores En esta parte Bueno Entonces Traten de asumirlo siempre En una sola dirección O bien a la derecha Los dos O bien a la izquierda Bueno Como gusten Entonces Puede ser así El esquema O si gustan También pueden ocupar La doble flecha Vamos a hacer otro dibujito Y ya vamos a ocupar El momento Esto es doble flecha Es momento Pero lo vamos a dibujar ahorita Como el momento clásico Que conocemos ¿Si? Ahora bien No lo digo Ya Ya Eso es como lo vamos a hacer La doble flecha La doble flecha A la derecha Indica que el momento Es en esta dirección Así O antihorario Bien A ver A ver A ver Ya está bien Y ahora este El modo La doble flecha A la izquierda Me indica que el momento No tengo Ya Horario Así Ya Bien Está bien ¿No? La doble flecha A la izquierda Momento Horario A la derecha Antihorario Derecha Antihorario Bueno Esto lo vamos a hacer Un celeste Y derecha Antihorario Aquí De esta forma Bueno ¿Está bien? De esta forma ¿Por qué razón? Porque esto Cumple o sigue La regla De la mano derecha ¿De acuerdo? Si quieren Más o menos Se lo explico A ver Vamos a hacerlo Dibujando una manita Regla de la mano derecha Lo que han visto En física Probablemente Ya Ustedes El gordo El dedo gordo El pulgar Lo colocan En dirección A la flecha Digamos ¿No? La flecha va para la derecha Entonces el dedo gordo Lo colocan En esa dirección ¿De acuerdo? Si ustedes Lo colocan En esa dirección Lo que ustedes Van a ver ahorita O lo que van a ver ¿No? Va a ser su palma ¿Si? Están viendo su palma ¿No? De las manos Así está Esta es la palma ¿No? Colocándolo En esta dirección ¿No? El dedo gordo Bien Entonces la forma En como ustedes Puedan doblar Sus dedos ¿Si? Ustedes traten De doblar Sus dedos A ver Esto Va a ser En este sentido Bueno Si ustedes Quieren doblar Sus dedos Acá La única forma Que pueden doblar Es hacia Hacia ustedes Mismo ¿No? Ese sería Entonces el sentido Del momento Para la doble flecha A la derecha ¿Si? Ubicando el dedo gordo En dirección Del momento Y como puedan Doblar los dedos Es la dirección Que toma El momento De esta forma Y esto ¿Por qué es Hacia la izquierda? ¿No? Lo que es A la izquierda Ubican ahora Su dedo gordo En este sentido Si ustedes Lo ubican A ver Vamos a dar La manita otra vez El dedo gordo Estaría allá ¿No? ¿No? Muy grande ¿No? El dedo gordo Estaría para allá ¿No? Y ahora Lo que estarían Viendo ustedes Sería Bueno Esta parte No La parte ¿Cómo se llama? ¿Cómo haría esto? O sea Aquí estarían Viendo sus uñas ¿No? ¿Ven ustedes? La parte Posterior de la mano Yo creo ¿No? Estarían viendo Sus uñas ¿No? Si colocan El dedo gordo En dirección Del momento ¿No? Entonces La forma En como Ustedes pueden Doblar Sus dedos ¿No? ¿Ves? Va a ser En este A ver A ver Un ratingo ¿Ves? ¿Ves? Lo que iv where Do ¿Ves? 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 Va En este sentido sería A ver, tengo ahí una Un momentito por favor, vamos a revisar eso Ah, ya, ya Parece que mi dibujo aquí lo hice un poquito mal Claro que el sentido está bien Estaba viendo el libro Así va el momento Aquí está la flecha Claro, sigue siendo horario, miren La forma como ustedes pueden doblar Sería de esta forma, ¿no? Así ¿De acuerdo? Bien, eso es Pero tienen que tomar en cuenta que obviamente Tienen que ser sentidos opuestos, ¿no? Si este va a la derecha, horario Si este va a la izquierda, antihorario Perdón, derecha, antihorario Y izquierda, horario Nada más Ese dibujo lo vamos a dejar para este lado Y ahora Aquí hacemos entonces Sumatoria De momento Sumatoria de momento Torsoro Y aquí vamos a decir lo siguiente Vamos a decir que la doble flecha A la derecha va a ser positiva Bueno, entonces hagamos eso Ya, comenzamos También pueden guiarse con el primer dibujo O con lo de acá, ¿no? Pero en este caso, como yo estoy diciendo Doble flecha, vamos a trabajar con esto MA Sí, positivo Menos M1 Más M3 Más ME Y más M4 Tiene que ser igual a cero De aquí entonces, bueno Las incógnitas las dejo a la derecha Vamos a verlas a la derecha MA más ME Debe ser igual Y esto lo paso al otro lado, ¿no? M1 Positivo Menos M3 Y menos M4 Bien, aquí, bueno Si quieren reemplazan los datos Aquí mismo A ver, veamos El primero es 800 Ya no lo miren el signo Porque ya han colocado el signo En la dirección que corresponde, ¿no? Aquí lo hemos dibujado Contrario a lo que está en el esquema Entonces simplemente es el valor Esto sería 800 M3 600 Y M4 600 Menos 600 Esto igual es Menos 600 Y menos 600 Bueno Esto está en kilogramos o metro ¿De acuerdo? Tratemos de llevarlo A kilogramos o centímetros Es simplemente multiplicando por 100 MA entonces M3 M3 Va a ser igual 800 Menos 2.000 Menos 1.200, perdón Es menos 400, ¿no? Sí Menos 400 Esto Menos todo esto Me da menos 400, ¿no? Ya Esto está en kilogramos o metro Pero si nosotros lo multiplicamos por 100 Bueno A ver Sí No hay quien quiera unirse Sería eso, ¿no? Sí A ver Veamos Está en kilogramos o metro, ¿no? Sí Kilogramos o metro Kilogramos o centímetros Sería multiplicar por 100 Esto, ¿no? Está bien Sería aumentarle dos cerdas Nomás, ¿no? Y esa sería entonces Mi ecuación 2 ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna observación? Ecuación de Equilibrio estático Ya Esa sería, ¿no? La parte física La parte estática No es necesario usar los dos esquemas Basta con que hagan uno El de arriba o el de abajo, ¿no? Al que mejor comprenda Pero claro, esto sí es importante, ¿no? Mismo sentido Así lo asume el ingeniero Ambas en misma dirección Chequen los ejercicios del libro Ven a ver Ya E inciso C Parte física Ven que es relativamente corto también En los otros ejemplos Tardamos bastante Haciendo las relaciones de triángulo, ¿no? Y obteníamos esto En mucho tiempo La parte estática Sí es corto también Este y el otro, ¿no? Y en la parte física También nos tomaba tiempo Hacer Y aquí creo que nos va a tomar tiempo también Entonces, la parte física Ustedes tienen que irse De acuerdo a la parte geométrica El sentido que han asumido En la parte geométrica Hemos ido de izquierda a derecha Nosotros, ¿no? Bien, entonces Debemos hacer eso Comenzamos con el primero El giro en A Ya Apoyo Elástico Vamos a decir apoyo elástico En A Entonces Como es un apoyo elástico Este punto Sí, los apoyos elásticos Tienen su propia fórmula, ¿no? Ahora vamos a anotarla Giro en I La vamos a poner de forma genérica A ver A ver No me acuerdo Ya, ahí está Va a ser movimiento en I Por longitud Vamos a poner LB Longitud de la barra Con mi núcleo La vamos a poner Para que no se confunda La cosa es que L Es la longitud de la barra Sobre dos veces El módulo de elasticidad Por Afila Vamos a poner El área de la barra Y por El radio al cuadrado Este radio Corresponde al árbol ¿De acuerdo? Ojo con eso Esto obviamente Esta área Tiene pues Como es circular No es la barra Tiene un radio también Pero ese radio Lo vamos a representar Con esta forma Con este símbolo ¿Bien? El radio de la barra El radio del árbol Con esta letra R ¿Bien? Esto es para apoyos Elásticos Para tramos Y el giro para tramos Es esta fórmula Giro I El giro en tramos Ya va de punto a punto De un punto hasta otro punto El apoyo elástico Es puntual Subir Solamente para un punto En específico Ya El giro IJ Va a ser Igual A ver Eso también No me acuerdo Momento IJ La vamos a poner Por longitud IJ Sobre Inercia No, no G G G es el módulo transversal Por la inercia polar Y a su vez Aquí La inercia polar Es pi Por diámetro A la cuarta Sobre 32 Verifiquen esto ¿De acuerdo? Ok Es cuestión que tenga Anotada bien La fórmula Bueno Estas son las dos Fórmulas Que vamos a ocupar Entonces En la parte física Bien Vamos a ocupar La primera Entonces Porque estamos Comenzando Con un apoyo elástico Vamos a decir Entonces Para nosotros Giro en A Aquí va a ser Giro en A Ya Vamos a hacer A ver A ver A ver Ya Eso es lo siguiente Vamos a ocupar Este segundo gráfico Este segundo esquema A través de eso Vamos a hacer Puros cortes Y vamos a Hacer este Equilibrio De cuánto vale El momento En ese tramo Por ejemplo Si yo hago un corte Acá O si quieren Lo dibujan Aparte También No pasa nada ¿De acuerdo? Bueno Mejor lo hago Aparte No No hay problema Vamos a dibujar Ese pedacito Nomás Ese pedacito Vamos a dibujar Ya está Aquí se estaría Aplicando El momento En A Hago un corte Bien sé Donde estoy Haciendo el corte El corte Lo estoy haciendo Entre A Y B Por aquí Digamos Estaría B Más allá El corte Lo estoy haciendo Entre medio Entonces Para equilibrar Aquí tiene que aparecer Pues un momento A B Momento A B Ya Eso hacemos Entonces No 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 Perdón Perdón Me estoy adelantando A los tramos ¿De acuerdo? Entonces No no Para el apoyo Es directamente La fórmula Eso que estaba Haciendo hace un momento Era para los tramos Bueno Empecemos Entonces M A Por Longitud de la barra Longitud de la barra La barra Me dice Es esta barra Acá Me dice Que vale A Miren Fíjense Vale A Fíjense Ubiquen bien Cual están analizando Estamos analizando Esta Y su longitud Es A Porque el otro Miren El otro cambia 1.2A Y su longitud ¿No? Bien Entonces Para nosotros La longitud de la barra Vale A Vamos a dejarlo como A A minúscula Perfecto Estamos ocupando Esta fórmula ¿No? Dos veces El módulo Eh Ya Vamos a hacer lo siguiente E Y G El módulo Y El Claro El módulo elástico De elasticidad Y el módulo transversal Esto es módulo longitudinal Y este es transversal Estos guardan una relación En sus datos Por ejemplo Si dividen 84 A ver 840.000 No, no, no Al revés Si dividimos El módulo Que vale Dos A ver Dos millones Cien mil Ahí está ¿No? Entre estos ¿Cuánto les da? 210 Entre 84 2.5 Me sale ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que E Vale 2.5 De G ¿De acuerdo? Esa es la relación Que guardan ambos Muy bien Entonces ¿Por qué estoy haciendo esto? Y bueno Eso en realidad No en ninguna parte Me dice que haga esto ¿No? Pero lo estoy haciendo Por el tema De la De las ecuaciones Nosotros En la parte final Vamos a resolver Las ecuaciones Entonces Para poder resolverlo Un poco más rápido Tratemos de De dejar Todo Las variables Que creamos Que estarían En común O que serían En común Para luego Poder factorizar Digamos O sacar un factor común Para posteriormente Eliminarlo ¿No? Entonces De esa forma ¿Bien? El valor de E Entonces 2.5 De G En lugar de E Entonces Miren lo que voy a hacer Voy a colocar 2.5 De G Esto solamente Se puede hacer De acuerdo a los datos Que les da Porque Si usted Esto ya Si esto ya Tiene otro valor Estos dos son valores Diferentes No van a colocar Pues 2.5 De G Tienen que ver Si guardan Una relación Ellos Para colocarlo De forma genérica Y luego ya Poder simplificar Digamos De acuerdo Esto va de acuerdo A los datos Bien 2.5 En el salió Ya está Esto era E Por el área De la barra A ver Lo mismo Con esto El diámetro Y la barra De seguro Guardan Alguna relación De seguro ¿No es? Si dividimos 16 entre 2 Me da 8 Entonces Esto dice Que el diámetro De la barra D Es 8 veces El diámetro Fi ¿Listo? Entonces Esto también Va a ser Útil Estas dos Formulitas Bueno Primeramente Coloquemos El valor Del área El valor Del área Como es circular Es pi Por diámetro Al cuadrado Sobre 4 ¿No ves? Por El radio Al cuadrado Bueno Sabemos Que el radio Es la mitad Del Del diámetro ¿No ves? Entonces Aquí le vamos a poner Radio al cuadrado Nomás Por ahorita Por ahora Ya Aquí vamos A ver A colocar Esas relaciones Que hemos obtenido El diámetro Es 8 veces Fi Y Sabemos Que el diámetro Es 2 veces El radio ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que busco hacer? Busco Que esta fórmula Que esta fórmula Del apoyo elástico Dejarla En función Del diámetro ¿Por qué hago eso? Porque Si ustedes se fijan Después de esto Vamos a analizar Puros tramos ¿No ves? Tramos AB Tramos BC Tramos CD Y todo eso Y los tramos Tienen la inercia polar Ahí aquí hay un Detalle Vamos a dejarlo Con la letra Que nos puso el ingeniero Aquí nos lo puso Con D D minúscula El diámetro ¿No ves? Entonces aquí En la inercia polar También lo vamos a trabajar Con D minúscula Ya les decía Entonces si ustedes ven En esta fórmula Yo reemplazo la inercia polar Y me va a quedar Diámetro ¿No ves? Claro que si Si no quieren hacerlo así También no lo hacen Porque esto ya son datos Son números Esto Y ya lo tienen Como dato conocido Simplemente lo podrían dejar Como un número También Sin complicarse tanto ¿No? Bueno Por esa razón Trato de dejar esta fórmula En función Al diámetro Del árbol Bien Empecemos Entonces Ya Aquí Si yo despejo El diámetro Acá Esto va a ser Diámetro Del árbol Sobre 8 Y si aquí Yo despejo El radio Diámetro Sobre 2 Entonces Esos dos datos Los reemplazo Acá Y bueno Si quieren Estos numeritos Los podemos Simplificar Si es que se puede ¿No? Esto Por 2,5 Entre 4 Me sale 1,25 Bien Vamos a hacer eso Giro en A Va a ser igual Entonces Al momento en A Por A minúscula Sobre 1,25 G Por pi Por El Diámetro Al cuadrado Que para nosotros Vale Diámetro del árbol Sobre 8 Así está la cosa Diámetro sobre 8 Y el radio Del árbol Que es Diámetro sobre 2 Diámetro sobre 2 Al cuadrado Ya van a ver ¿No? Por qué hago Esto en realidad Cuando esté En la parte final En la parte final Ya se va a ver El motivo Del por qué hice esto Bueno Sigamos entonces A ver A ver Vamos a tratar De hacerlo acá Igual al momento en A Por A minúscula Que es la longitud De la barra 1.25 G Ya por pi Eso se queda ahí nomás Ya Ahora fíjense esto Diámetro al cuadrado Por diámetro al cuadrado Esto me da Diámetro a la cuarta Ahora acá 8 al cuadrado Por 2 al cuadrado Eso debemos Componer 8 al cuadrado Por 4 Me da 256 256 ¿Está bien? ¿Neguna duda Pregunta con eso? No No voy a una página Giro en A Entonces va a ser igual Al momento en A Por A minúscula Sobre Por pi por diámetro al cuadrado Y el 2.56 Multiplica con Momento en A Por A minúscula ¿De acuerdo? Entonces Este 2.56 Lo vamos a colocar En la parte de arriba Estos números Podemos seguir simplificando Si gustan 256 Entre 1 25 204.8 204.8 Momento en A Por A minúscula Sobre G Por pi Por diámetro a la cuarta Ya está Hasta ahí lo dejamos Y este va a ser entonces Nuestra ecuación 3A Perfecto Bien Eso es entonces El giro para el apoyo elástico En función al módulo transversal Y al diámetro del árbol Bueno Pasemos entonces ahora a los tramos Una vez hecho el apoyo elástico Podemos pasar a los tramos Tramo A B Primero Tramo A B Aquí vamos a dibujar entonces Ese tramo Una parte nomás Recuerden que en la parte geométrica Nosotros hemos adoptado Ir de izquierda a derecha Por lo tanto Tenemos que ir en la parte física O en los tramos de izquierda a derecha Ahí Este sería el momento en A Que iba a doble flecha a la derecha Y por acá tiene que equilibrarse ¿No? Momento AB Perfecto Ya Ahora sí Entonces Giro AB Aquí va a ser igual el giro AB Vamos a copiar la fórmula Esta fórmula Control C Control B Ya Momento IJ ¿Qué quiere decir? Momento de punto I al punto J ¿De acuerdo? O sea, bueno Otro momento AB ¿Bien? Momento AB Por longitud AB Bueno, aquí lo podemos colocar así genérico Miren, para que se comprenda Longitud AB En el otro lo colocamos directo ¿No? G Eso ya está en la fórmula Y aquí Pi por diámetro a la cuarta Sobre 32 Ya está Reemplacemos Momento AB Sí, directamente Ah, no, no, no Ya no, momento AB Miren, si ustedes hacen equilibrio El momento AB Directamente es el momento en A Entonces en lugar de AB Simplemente le voy a colocar Momento en A Longitud AB Veamos la Longitud del tramo Aquí miren AB La longitud de ese tramo Es A minúscula A minúscula Entonces La longitud AB Vale A minúscula Por G G lo dejamos ahí Ah, bueno Y haciendo extremo con extremo Este 32 pasa acá arriba Vamos a colocarlo arriba Bueno, lo colocamos acá Y en el siguiente paso Lo acomodo G por pi Por diámetro a la cuarta Perfecto Ahí está la razón Fíjense Aquí yo tengo G por pi Por diámetro a la cuarta Y aquí tengo G por pi Por diámetro a la cuarta Eso es Entonces finalmente El tramo AB Va a ser Momento en A Bueno 32 Perdón Vamos a colocar el número Acá adelante 32 32 Momento en A Por A minúscula Sobre G Por pi Por diámetro a la cuarta Perfecto Y esto sería entonces Nuestra ecuación 3B Bien Creo que podemos hacerlo acá A la derecha El tramo BC Bueno Tramo BC Vamos a dibujar el tramo BC Chequeemos a ver eso Allá Continúa haciendo el diámetro grande Acá hay un detalle Acá hay un detalle Fíjense El diámetro Ojo Ojo El diámetro es 1.4D Corrigamos eso D es el pequeño Corrigamos eso Entonces Corrigamos eso A ver Ratingo acá Ya Esto está bien Esto no pasa nada Sigue siendo D sobre 8 Y D sobre 2 Esto no pasa nada El momento En el tramo Es donde afecta Aquí vamos a corregir La fórmula De acuerdo Y vamos a corregir Ya que el diámetro No es simplemente D Sino me dice 1.4 Bcd Entonces aquí vamos Lo vamos a ahorrar Así lo vamos a colocar Mira 1.4 1.4D A la cuarta Así Ya bueno Aquí sería entonces D a la cuarta D a la cuarta Por 1.4 A la cuarta Bueno No nos olvidemos Entonces Miren bien los datos Hay que estar viendo bien ¿No esto? Constantemente Para no pelar ¿No? Ya 1.4D Ahora sí Este numerito Lo voy a meter a la calculadora Voy a fijar Cuánto sale 32 entre 1.4D A la cuarta Bueno A ver Me sale Bueno Me sale un número muy feo Bueno Para conservar los decimales Entonces voy a dejarlo Así ¿De acuerdo? No quiero este Estar redondeando mucho En esta parte El redondeo Lo voy a hacer Ya en la parte final Digamos Aquí tratemos Aquí tratemos De conservar los decimales 1.4 a la cuarta ¿De acuerdo? Esta sería nuestra ecuación 3D ¿Alguna duda? ¿Otra observación que tengan? Con esto Nada Para que pasemos Al tramo BC ¿Sí? Eso Tramo BC El tramo BC Sigue O forma parte Del diámetro más grande ¿No? Que vale 1.4 A ver ¿Quién quiere entrar a esta hora? Ya Tenemos tiempo Tramo BC Vamos a hacerlo hasta acá Y aquí ya se estaría aplicando El primer momento ¿No? Aquí hacemos un corte Esto que estoy haciendo Es un corte ¿No? Aquí va a estar El momento en A Y aquí ya se está aplicando El primer momento ¿No? Momento en 1 Aquí tenemos Momento en 1 Porque esto es A Esto es B ¿Sí? Aquí ya estaría Por aquí estaría C Digamos ¿No? El corte está hecho entremedio Bueno El momento 1 Va en esta dirección Así Momento 1 Por acá Por acá tiene que Aparecer Una normal Que equilibre ¿No? A ese momento Que le dan Que este va a ser El momento BC Ya Bien Entonces Entonces ¿A qué va a ser igual El momento BC? Si quieren Hacemos equilibrio ¿No? Momento en A Lo que va para la derecha Positivo Menos momento en 1 Igual a Bueno no Menos momento BC Igual a 0 Despejo Momento BC Entonces Va a ser igual A Momento en A Menos momento en 1 ¿De acuerdo? Eso es ¿No? El momento BC Haciendo equilibrio ¿No? Vamos a decir entonces Giro BC El giro BC Ocupando la fórmula Momento IJ Es momento BC Por Longitud BC Sobre G Por la inercia polar Que esto vale 1.4D A la cuarta Sobre 32 Corrigiendo esto Esto va a ser A ver 32 Como lo que nos salió En el anterior ¿No? 32 Sobre 1.4 A la cuarta Para hacerlo un poco más rápido ¿No? Porque lo comparan Es relativamente lo mismo ¿No? Y en la parte de arriba Momento BC Pero momento BC Vale Momento en A Menos momento en 1 Momento en A Menos Si gustan Reemplazan Momento en 1 Vale 800 Pero Esto está en kilogramos metro 800 Por 100 Multiplicamos por 100 Va a ser Menos 80.000 Por la longitud BC Que también vale A Imagino que vale A ¿No? A mi nojula Sobre G Aquí me faltó el Pi En la fórmula Aquí me lo comí el Pi Ya Pi por diámetro a la cuarta Sobre 32 Ya entonces Por G Por Pi Por diámetro a la cuarta Entonces ¿Qué es lo que busco hacer? Yo trato de buscar ecuaciones ¿Sí? Ecuaciones O plantear ecuaciones Que cuando sea necesario En la parte final Poder directamente Sacar un factor común O simplemente simplificarlo Si es así Digamos ¿No? Por ejemplo aquí yo veo esto No es G por Pi Por diámetro a la cuarta Aquí también Y aquí también ¿No? Entonces Y también la minúscula Mira Ya de entrada Ya Con seguridad Voy a sacar como factor común Eso Pero claro que no No estén obligados Hacerlo así ¿No? Como ya todo es dato también La mayoría es dato Excepto el momento en A O sea El momento en A Es lo único que no conocen No conocemos el momento en A Esa sería nuestra única variable Todo lo demás ya es conocido Son números Si quieren pueden trabajarlo Como números también Todo esto Bueno Vamos a acomodar Entonces Giro BC Va a ser igual a 32 Por MA Menos 80.000 Por A Minúscula Sobre 1.4 A la cuarta ¿Entienden? No Esto es el 1.4 A la cuarta Bueno Esto ya Matemática Por G Por Pi Por diámetro A la cuarta Si hay algo Si hay algo Que no No le quedó claro Bueno Me paran Y lo explicamos De nuevo Entonces Ya está Ya está El tramo ¿Sí? ¿Cómo? ¿La longitud del tramo B De la cuarta 2A O solamente Del tramo Ese pedacito Solo el pedacito Los tramos Ah ya El pedacito No Ya Ya Nos toca el tramo CD Tramo CD Vamos a hacer El esquema Me parece Que aquí Ya el tramo CD Ya se pasa Al otro Diámetro Creo que Así estaría Así sería Más o menos De esa forma Bien Este sería El tramo A O el punto A Perdón El punto B El punto C Y por acá Digamos Estaría el punto D Porque el corte En realidad El corte Para un tramo Se lo hace Más o menos Entre En el medio ¿No? O entre los dos puntos Que vamos a analizar Momento en A Este sería El momento en B M1 Que el momento C No hay Momento C Tampoco creo que hay ¿No? No hay Este Algo aplicándose acá ¿No? Entonces Se mantiene la misma Fuerza M1 ¿No? O la misma normal Pero va La misma El mismo momento Aquí hacemos El equilibrio Momento ¿Cómo sería esto? Momento CD Momento CD Haciendo equilibrio Nuevamente Momento en A Menos momento en 1 Menos momento CD Despejando Igual a 0 ¿No? Despejando Momento CD Va a ser igual Entonces Momento A Menos momento en 1 Bueno Vamos a cerrar Giro CD Va a ser igual Entonces al Momento CD Por Longitud CD Sobre G Por Aquí Aquí Fijémonos Ahora estamos analizando El tramo CD Este tramito Y el diámetro Para ese tramo Es simplemente D ¿De acuerdo? D Entonces aquí Lo vamos a colocar Directamente Pi Por D A la cuarta Sobre 32 Ya Bueno Esto lo vamos a hacer Así directo Ya Este 32 Se va a venir Acá arriba El momento CD Sabemos que vale Momento en A Menos Momento en 1 Es 80.000 ¿No? Tenemos que asegurarnos Que estén en En kilogramos centímetros Esto Para que coincida Con todo lo demás Porque el diámetro Va a estar en centímetros Longitud CD Vale A También ¿De acuerdo? Me parece que todo era A A minúscula G Por pi Por diámetro A la cuarta Eso está bien ¿No? Porque el tramo CD Es el diámetro pequeño Simplemente D Sí, eso está bien Lo demás es 1.4 Bueno, en la fórmula Entonces 1.4 Por D a la cuarta Sobre 32 Fíjense que el 1.4 Debe estar dentro De la cuarta ¿No? No es que sea 1.4 Por D a la cuarta ¿No? Estaría mal entonces Esto ¿No? La cuarta O el exponente ¿No? Tiene que estar dentro O el número Tiene que estar dentro El exponente ¿No? Ese coeficiente De mayoración Para el diámetro 1.4 Dentro ¿No? Sí Ya estuvo Eso ¿Qué más nos falta? Nos falta el tramo de Tramo De E Vamos a dibujar Y esto un poquito más grande Este es el momento En A Por aquí Está el momento En 1 Hacia la izquierda Y aquí aparece ¿No? Aquí ya aparece El El momento En 3 Por acá está El momento En 3 ¿No? Veamos Sí Momento En 3 Que eso vale 600 kilogramos Metra Que ese momento Va para esta dirección Momento En 3 Perfecto Entonces por acá Tiene que haber Equilibrio Esto va a ser A ver A ver Momento Vamos a colocarle Los puntos Que corresponden Este es A Este es B Este punto acá es C Este acá es D Y bueno La E estaría por acá No acá El corte es entre medio Del tramo que estamos analizando Bien Este sería entonces Momento de E Bueno Hacemos equilibrio Si gusta Momento en A Menos momento en 1 Más momento en 3 Menos momento de E Perfecto Haciendo equilibrio ¿No? Igual a 0 De aquí Este despejo ¿No? Despejo el momento de E Va a ser Momento en A Esto Bueno Ah no no Esto simplemente pasa al otro lado Y lo demás se mantiene ¿No? Menos momento en 1 Más momento en 3 Pero Bueno Tratemos de dejarlo Como número ¿No? Esta parte sí No hay problema Lo podemos dejar como número M A Ahora esto Este 800 Menos 800 Más 600 Me va a dar Menos 200 ¿No? A ver Sí, sí Menos 200 ¿Están de acuerdo? ¿No? Menos 800 Más 600 Menos 200 Pero Esto mejor Lo vamos a convertir A Kilogramo Centímetro Entonces sería Menos 20.000 ¿Sí? Eso es Ahora El tramo D El tramo D Va a ser igual Al momento D Dejándolo tal Como está en la fórmula ¿No? Longitud D Sobre G El módulo transversal Es único Por la inercia polar Que es pi Directo ¿No? Pi por diámetro A la cuarta Sobre 32 Bien El diámetro D Sigue siendo el pequeño ¿No? Este diámetro El diámetro del tramo Reemplazo valores Este 32 pasa acá arriba Momento D Vale M A Menos 20.000 Longitud D Vale A G Por pi Por diámetro A la cuarta Perfecto Esto sería entonces Mi Aquí me faltó Colocarle nombre ¿No? Este es 3C Este va a ser 3D Y este va a ser La ecuación 3F Ah no Está bien 3G Ya Ya tengo todo Ya tengo todo Lo necesario ¿No? Porque aquí yo tengo En la parte geométrica Giro en A Giro AB Giro BC Giro CD Giro D Ah no 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 Me falta el giro en E Me falta el giro En el apoyo elástico E A ver A ver A ver A ver Ya Ah Creo que me entra Apoyo Elástico En E En la fórmula En la fórmula Bueno Creo que hacemos eso Y lo dejamos Para la próxima clase Ya el tema De los resultados ¿No? Que son los diagramas Porque diagramas Lo toma tiempo Y no quiero dejarlo A medias El diagrama ¿No? Prefiero que Paremos acá Encontrando todas las ecuaciones Ya resolvemos Los sistemas De ecuaciones Y ya Comenzamos a diagramar ¿No? Ya Para nosotros Va a ser giro en E Esto va a ser Momento en E Por longitud De la barra Veamos la barra Miren Analicen bien sus datos 1.2A Minúscula Eso es lo que vale La longitud De ambas barras ¿No? Solo tomamos una Tiene que ser simétrico Esto ¿No? 1.2A 1.2A Minúscula Ya está Esa es la longitud De la barra 2 veces Ya sabemos Las relaciones ¿No? ¿Ves? E vale 2.5 De g ¿No? No se olviden Eso Y Que el Diámetro Vale De minúscula Sobre 8 ¿No? Sobre 8 El diámetro De la barra ¿No? De minúscula Sobre 8 Y el radio Y el radio A ver Acá hay un Ratingo Ratingo Ya que lo estoy Viendo de esta forma Ya Acá hay un Error 5 También Este sería El diámetro O bueno Este radio Sería para Este diámetro ¿No ves? Pero este diámetro Vale 1.4D ¿No ves? Entonces Esto Está mal Si yo le coloco Solamente diámetro Sobre 2 Es decir Este es el diámetro Pero para que sea radio Tengo que dividirlo Entre 2 Entonces 1.4D 1.4D Entre 2 Veamos 1.4 Entre 2 Me sale 0 A ver 07 Me sale 07D Eso es Bien 07D Entonces Vamos a corregir Eso De acuerdo Mucho cuidado Miren Aquí lo estoy colocando Simplemente Que el radio Es D Sobre 2 Y no es así El diámetro Acá Es 1.4 Por lo tanto El radio Tiene que ser O si quieren ¿No? O si quieren Hacemos esto También miren 1.4D Es el diámetro Para este grandote Esto lo igualo A dos veces El radio ¿No ves? El radio El diámetro Es dos veces El radio Entonces aquí Despejo el radio Este 2 pasa A dividir Lo que estaba haciendo Hace un momento Y me va a quedar 07D Entonces aquí Vamos a borrar Esto Y vamos a colocar 07D Eso sería ¿No? Mucho cuidado Con eso Miren que Por esto El resultado Va a variar Quizás no mucho O quizás Si varíe Harto Bien Este es 1.5 Ya Veamos ¿Cómo vamos a hacer esto? A ver Esto es así Es decir Voy a Estos coeficientes Los voy a sumar O multiplicar Perdón Sabemos que el radio Es 07D Entonces cálmelo Lo que tengo que hacer Es esto 1.8 Al cuadrado ¿De acuerdo? Aquí se sobreentiende Que hay un Por 07 Al cuadrado Y ese resultado Va a estar en la parte de abajo Al cuadrado Por 07 Al cuadrado Eso me da Bueno Me da acá abajo Miren aquí me da Esto 49 Sobre 6400 Esta multiplicación En la parte de abajo ¿Bien? Este 6400 Pasa acá arriba ¿No? Haciendo extremos con extremos Y este 49 Se queda acá abajo Multiplicando con el 125 Veamos entonces A ver cómo quedaría 6400 1.25 Por 40 Nuevamente le digo Si esto Lo ven complicado Hacer esto Trabájenlo con Con los datos Que ya están No pasa nada Como lo vean Más conveniente Ustedes Pero yo les estoy Mostrando una forma En cómo pueden Dejar su ecuación De apoyo elástico Para que haya Factor común Con los demás Con las demás Ecuaciones ¿No? Ya Entonces esto me sale 1.25 por 49 Ya Tengo 6400 1.25 Por 49 Me sale Ahí Me sale 5120 Coma 49 O sea Vamos a corregir Eso 6400 Aquí estaría el 6400 Haciendo extremo Haciendo extremo con extremo Por aquí estaría el 49 Y ahora Entre estos números Acá El resultado me sale A ver Vamos a moverlo El resultado me sale 5120 Traten de verificar esto Que estamos sacando Sobre 49 Perfecto Ya está Eso sería entonces La ecuación 3 No cambia Después todo lo demás 1.4 Está bien Todo lo demás está bien Era aquí nomás el detalle Me di cuenta de eso Porque aquí en el apoyo elástico El radio Lo iba a colocar Como D medio también ¿Ves? Y este sí está bien Decir eso Porque aquí El diámetro Es simplemente D Para este tramo Es simplemente D En 2 veces Sigamos acá E Vale 2.5 DG La relación El área es Pi Por Pi Al cuadrado Sobre 4 Por Radio Al cuadrado El radio Este sí está correcto D sobre 2 ¿Ven? En el otro estaría mal En el otro el radio es diferente Un poco más grande Que este Ya Giro en E Va a ser igual Entonces Ya Aquí La cuarta 2 al cuadrado 16 8 Me va a salir En este 2 Entre 16 Me va a salir 8 Bueno M Por 1.2A Sobre 2.5G Por Pi A ver Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Ah ya está bien Este 4 con esto Me salió Sí, sí, sí Está bien Ya Vamos a hacer lo mismo Eso para que no haya problema Entonces 2 por 2 Coma 5 Entre 4 Me sale 1.5 1.25 Perdón 2 por 2 Coma 5 Entre 4 Me sale 1.25 Por G Por Pi El diámetro De la barra Es de sobre 8 Eso no cambia Eso queda fijo Porque la barra Es la misma Para todos La barra es la misma Aquí no le da Aquí dice Pi Fíjense Pi Y aquí también dice Pi Y los datos Pi es de sobre El diámetro Es 16 Del árbol Y el diámetro De la barra Es 2 Entonces Esta relación Es para ambos Sí Porque no No tiene un coeficiente Mayoración La barra De acá Ni esta Ambas dicen Pi Pero el diámetro Del árbol Se dice 1.4 Y el otro Simplemente D Al cuadrado Por E Ya Bueno D sobre 2 Al cuadrado Igual Momento En E Por 1.2 A Sobre Ya Aquí 8 al cuadrado Por 4 al cuadrado Me va a dar Primero multiplico D cuadrado Por D cuadrado De Cuarta 8 al cuadrado Por 2 al cuadrado 8 al cuadrado Por 2 al cuadrado Me da 256 256 256 Bien Esto lo vamos a hacer En la otra página Giro Giro en E Entonces va a ser igual a Momento en E Por 1.2 A Sobre Este 256 Va a pasar acá arriba Miren Haciendo extremo con extremo Y acá Acá lo ponemos 256 Sobre 1.25 G Por Pi Por Diámetro A la cuarta Ya Ahora estos numeritos Los vamos a colocar Y veamos si sale algo Algo sin muchos decimales Si no Lo dejamos así Me sale 245 Esta multiplicación 1.2 Por 256 Sobre 125 245 76 Momento en E Por A Sobre G Por Pi Por Diámetro A la cuarta Aquí miren Simplemente Momento en E De acuerdo No vamos a hacer Este Cortes Y todo eso ¿Por qué? Porque en mi parte estática Yo tengo Momento en A Y momento en E Entonces no hay problema De acuerdo Puedo formar un sistema De ecuación Resolver y obtener Los valores Que corresponden Lo que si no podemos Trabajar es con el Momento A B Digamos El momento A B No hay en mi Parte estática Entonces tengo que hacer Equilibrio aquí mismo Y dejarlo en función De M A Como lo ven Aquí Lo mismo para el tramo A B C Momento B C No hay en mi parte estática Tengo que hacer Equilibrio aquí mismo Y dejarlo en función Del momento en A Que esto si está En la parte estática O sea Es como cuando hacíamos la propuesta Nosotros teníamos que dejar todo En función a la propuesta Todas las incógnitas Lo mismo acá Tenemos que dejarlo en función A M A Y A M E Entonces Esto ahí lo dejamos Y esto sería Ecuación 3F Muy bien Ahí queda Eso sería Todo lo que es la parte Física Tienen alguna consulta más O otra observación Que hayan notado En el camino El tramo EF No se lo analiza Ya se los dije No es el porqué Solo entre tramo Bueno Esto queda Ya para el diámetro No perdón Para los diagramas Esto ya queda Para tomarlo en cuenta En los diagramas Pero ahorita En estos cálculos Que estamos haciendo Solamente Lo que ve Lo que está entre apoyo Ya después sigue La parte final Vamos a hacer Este hasta cierto punto Y ahí Continuamos La siguiente clase Yo pienso que Su examen va a ser El domingo No este domingo El siguiente Después de dar la prueba O quizás sea El subsiguiente Entonces va a haber tiempo Ya Ahora directo Esto miren Fíjense Cómo lo vamos a hacer Aquí Reemplazo Reemplazo Que voy a reemplazar Me fijo En mi parte Geométrica Giro en A Giro AB Giro EC Giro CD Giro DE Y giro en E Prácticamente todo Todo tenemos que reemplazarlo Desde el 3A Desde que es esto Hasta el último Que hemos hecho 3F Perdón Reemplazo 3A 3B 3C 3D 3D 3E 3E 3F En 1 La ecuación de compatibilidad Es la ecuación 1 Entonces recordemos Giro en A Más giro AB Más giro BC Más giro CD Más giro DE Más giro E F A ver A ver Está bien eso Creo que no hay eso ¿No? En el tramo A ver Veamos el tramo No Giro en F no Giro hasta giro en DE Igual 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 A Giro En E Perfecto Aquí reemplazo Entonces cada ecuación Obtenida Y copiar Nomás lo que hemos Simplificado Giro en A Por ejemplo Giro en A Es esto último Esto borramos Esto también borramos Copiamos esto Veremos esto Si Les recomiendo Que tienen una chequeada También verifiquen esto Bueno Según lo que he revisado Está bien Pero por ahí también Se me pasó algo Con los datos Y todo eso Que puede pasar Pero el planteamiento La forma en como se resuelve Es la correcta Quizás haya problemas Al reemplazar datos Si Eso chequenlo bien Si tienen dudas Me preguntan Al privado Cuando estén O al grupo Cuando estén Practicando esto Ya Esto es el giro en A Giro A El giro A B El giro A B Es todo esto Control C Control B Giro B El giro B C Lo tenemos Aquí Aquí está el giro B C Giro B C Giro C D Giro C D Control C Control B Giro D Giro D ¿Dónde está el giro D? Esto acá Control C Control B Estamos copiando Estamos copiando Aquí me faltó sumar Un más Un más Parece que no me va a entrar Para el otro Bueno No importa Aquí le colocamos El igual Y copiamos esto Control C Control B Ya estuvo Fíjense Tengo Todo Factor común O todos tienen G por pi Por diámetro a la cuarta Este Este Por lo tanto Se puede simplificar Lo mismo con la letra A Miren A A A Todos tienen A A A No es Puedo tachar prácticamente En otras palabras Elimino Al instante Todo esto Este Con este Con este Con este Se simplifica Todo esto ¿No? Está bien ¿No? Esto Esta simplificación Que estoy haciendo Fíjense que me queda Aquí me queda 5120 Sobre 49 MA Más 32 Sobre 1.4 La cuarta MA Más 32 Vamos a introducir Esto A cada término Que está dentro Del paréntesis 32 MA Sobre 1.4 A la cuarta Menos 32 Sobre 1.4 A la cuarta Por 80.000 Tal vez aquí Si ya nos dé Un número Bonito ¿No? Perfecto Por aquí A ver A ver A ver A ver A ver Más 32 Aquí simplemente 32 MA Menos 32 Por 80.000 80.000 Y Por acá Más 32 MA Menos 32 Por 20.000 Y eso Tiene que ser Igual Creo que Esto no me puede Entrar Si esto Me puede Entrar Bien Vamos a Moverlo Esto Tiene que ser Igual 245 Coma 76 MA Nada más ¿No? ¿Está bien? ¿O tienen Alguna Observación? Ya solamente Queda su Marco Eficiente Este MA Con este Con este Este Y eso Sumo eso Como todos Son MA Saco Uno Solo ¿No? Bueno Vamos a tratar De hacer Eso Si pueden También Ustedes Traten De ello Simplificar Y comprobamos Resultado 1.4 a la cuarta más 32 más 32 esto va a ser las MA va a ser 185 eso me salió sobre 149 521 MA esto miren lo podemos pasar acá restar menos 2 45 coma 76 MA igual estos números estos que son números lo vamos a bueno sacar el resultado de entre ambos y lo pasamos al otro miembro eso me va a salir 32.4 32 sobre 1.4 a la cuarta por 80.000 32 por aquí esto me faltó este de acá menos 32 por 80.000 y menos 32 por 20.000 ese numerito lo voy a trasladar al otro lado me sale negativo acá ese número eso pasando al otro lado se huele positivo 253 36 10 99 5 perfecto eso es lo que me salió esto lo vamos a llamar a ver ecuación 4 digamos bueno esa ecuación 4 la resolvemos con la ecuación que obtuvimos en la parte estática y ya obtenemos los resultados vamos a la parte estática esta parte estática es esto control c control v ya está esta es la ecuación 2 resuelvo entonces esto 2 y vamos a ver cuando sale resolvemos esto y ahí lo dejamos y continuamos la siguiente clase 185 149 52 menos 45 76 253 36 10 995 1 1 menos 40.000 ya me sale el momento en A menos 16 933 45 bueno 46 le voy a poner kilogramos centímetros en centímetros ME todos estos datos lo hemos colocado en centímetros entonces aquí va a salir centímetros y ME negativo también menos 23 1000 todo este resultado traten de comprobarlo de todas formas yo igual lo voy a hacer en el transcurso de la semana vamos a verificar nuevamente si no se nos pasó algo eso sería aquí no se aquí no se coloca nada si es tracción compresión ahí se lo dejo bueno un momentito vamos a pausar el video para que no se haga muy largo también y eso me salió igual pues claro sería hacerlo todo desde el principio y verificar si sale el mismo que no se haga que no se haga